The Five Blood nos narra la historia de unos amigos que sirvieron en la guerra de vietnam luego los mismos al pasar muchos años emprenden un viaje nuevamente a las tierras en donde se derramó tanta sangre para así poder emprender una aventura un viaje tipo de aventura a buscar un tesoro los cuales enterraron en aquellos tiempos de guerra pero no pudieron sacar del país así que esta es la nueva película de Spike Lee que nos tiene acostumbrados digamos a que siempre hay una propuesta política o una protesta política en cada una de sus películas y eso no es nada malo ese cine es necesario y su estilo es necesario porque es lo que le ha dado fama a él y lo ha puesto en una posición muy privilegiada a la hora de pensar en los directores que trabajan hoy día en el cine de hollywood o en el cine estadounidense independiente verdad más allá de hollywood sino cine estadounidense en esta ocasión pues en lo que va del cuatrenio ya es la segunda vez que él hace una película que va muy muy a la mano o muy muy acorde de las cosas sociales que están sucediendo en este país y siempre lo hace con mucha elegancia y siempre lo hace con mucha maestría demostrando que hay muchos medios para poder hacer tu tipo de protesta de una forma muy académica y de una forma muy intelectual y en eso él no decepciona con the five blood vuelve otra vez a mostrarse y vuelve otra vez a enseñarnos y a darnos cátedra cómo se puede hacer este tipo de ejercicio utilizando un arte cabe mencionar que la película pues es un drama que tira para el lado de este tipo de épicas que se sienten aventura no dije tipo de épica porque no es una épica no se siente en esa magnitud pero las épicas nos tienen acostumbrados a esta aventura que a pesar de que van a un punto a a un punto b se sienten que los personajes pasaron por muchas cosas y muchas cosas que los transforma o muchas cosas que los renueva así es estos personajes y así es esta película que estos 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 personajes pasan por una experiencia en el cual tienen conversaciones entre ellos y tienen vivencias que definitivamente van moldeando un poco o van develando un poco lo que es cada cual en su interior así que en ese aspecto si te gusta la película que desarrollan los personajes de este estilo y las aventuras que son de esta de esta fluidez pues aquí en the five blood vas a encontrar una película que va acorde con lo tuyo ahora cabe mencionar que la película al ser de guerra y estar clasificada a r pues tiene escenas violentas tiene escenas violentas más utiliza la técnica digamos que documental spy lee como director presentándonos fotos presentándonos vídeos de de los lados oscuros que tuvo la guerra de vietnam y como la guerra de vietnam casi casi o cualquier guerra es inhumana y hay ciertas imágenes tanto de vídeo como de fotos que son bastante fuertes y si tú eres muy sensible a ese tipo de imagen pues quizás esto te puede incluso hasta perturbar un poco porque las imágenes son bastante fuertes ya ha habido dicho esto si tú utilizas estas imágenes para crear conciencia para educar o no te simplemente no te molestan o no te no toca tu sensibilidad pues no vas a tener ningún problema pero es importante resaltarlo en términos de actuación dirección y fotografía podemos decir que esta película olvídate está hecha con el nivel que ya uno espera de acuerdo al que está a cargo del filme en ese aspecto no decepciona además que tiene una actuación de uno de los personajes principales que al mismo tiempo son secundarios que digamos que es de lo mejor que hemos visto hasta el momento en el cine y no cabe duda que quizás van a haber nominaciones envueltas con este personaje desde la dirección y la fotografía pues no sé decirte si va a estar a ese nivel quizás la fotografía así porque usa distintos aspectos radiales para provocar verdad un impacto en lo que es una memoria y lo que es la realidad y está muy muy inteligentemente utilizado que ya lo hemos visto en el pasado tanto gente que lo usa mal como gente que lo usa bien pero en esta ocasión si eres fan de lo que es la cinematografía pues mira aquí vas a ver encontrar un poquito más que te va a ayudar a aprender una forma diferente de poder hacer la fotografía y el impacto que tiene a la hora de narrar historias yo particularmente tuve problemas con el libreto el libreto del filme especialmente en su desarrollo se sentía un poco turbio y sé que había intenciones de ello pero estaban pasando cosas para poder mover la historia que para mí era muy conveniente y empujaban a que pues si el próximo paso se da pero se daba de una forma un poquito muy fácil para para seguir hacia adelante y eso pues me desconcentraba un poco y lo mismo sucede con con la muerte de ciertos personajes está la muerte de ciertos personajes que ya tú ves que va a suceder y que te están gritando a los cuatro vientos lo que está sucediendo de que va a morir pero que al mismo tiempo si tú haces reflexión dices ok es que si eso no sucedía la historia no podía continuar y en ese aspecto se siente un poco verdad conveniente para poder seguir narrando la historia además que la historia es de dos horas y media y definitivamente en esta ocasión yo creo que el libreto pues no encontraba cómo cómo hacer esas transiciones más fluidas sin que se vieran sino que ocurrían de una forma bien obvia y eso era lo que realmente me desconcentraba que no es el peor libreto de la historia no pero si es con lo que me desconcentré un poco y si es lo que yo encontré que tenía un poquito de problema a la hora de ver esta película por eso voy a calificar a the five blood con un 7 de 10 como siempre si te gustó esta reseña dale like comparte el vídeo y comenta abajo si ya viste la película si te gustó o no te gustó y no se te olvide darle la campanita para que te salgan las notificaciones cada vez que yo subo un vídeo especialmente si eres de esas personas que le interesa expandir su conocimiento a la hora de apreciar el cine pues porque este canal básicamente simple y sencillamente es de apreción y de cuestiones técnicas que te ayudan a ver la narrativa de otra forma no es un canal como de críticas como tal ni nada por el estilo es más en una vibra y en un tono mucho más educativo y si tú lo que quieres es aprender como tal apreciar desde quizás mi perspectiva el cine pues que no se diga nada no se te olvide suscribirte y darle a esa campanita como ya dije anteriormente yo soy yajo y como siempre hasta la próxima